La Dirección de Políticas Públicas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ayuntamiento de Calpulalpan y la Policía Federal dieron el banderazo de salida al programa estatal Bájale dos rayitas, que tiene como objetivo disminuir las muertes y discapacidades por accidentes automovilísticos. En su intervención, el titular de secte, Noé Rodríguez Roldán, afirmó que estas acciones deben realizarse para crear conciencia entre los conductores de la importancia de manejar con precaución y a una velocidad moderada. Los cuales dejan incalculables daños materiales, pero sobre todo las pérdidas de vidas humanas o lesiones, que en muchos de los casos impiden que las víctimas se reintegren a sus actividades cotidianas. Por su parte, el director de Políticas Públicas, Lenín Calva, afirmó que el trabajo de prevención es de todos y eso incluye a las diferentes instancias de gobierno. No se trata de que nosotros estemos preocupados y la ciudadanía no, se trata de que también la ciudadanía ponga de su parte. Se trata de que también ellos tengan la conciencia de que tienen que tomar el volante y tener precauciones. En tanto, el inspector de la Policía Federal en Calpulalpan, Javier García, dijo que para disminuir accidentes, el costo de las sanciones ha incrementado. Antes una boleta de infracción era 150 pesos. Yo estando trabajando así en la carretera llegaba a hacer una boleta de infracción y a mí me decían, pues hazme dos, o sea, voy a pasar de regreso igual. O sea, es conciencia, o sea, no se entiende. Entonces, a hoy la boleta de infracción son 4.600 pesos. Ya es algo que yo creo hasta a mí me afecta. También se dio a conocer que el 50% de las causas de percances automovilísticos son por distractores, 25% por exceso de velocidad y violaciones al reglamento de tránsito y el 25% restante por el uso de alcohol u otras sustancias. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.